Hoy conocemos el trabajo de la bailarina, coreógrafa y poeta Idis Scacchieri en la exposición Danza Actual. Scacchieri fue una de las artistas más populares entre los años 70 y 80 que se consolidó como una gran refrende internacional de la danza. Su práctica se alejaba de las formas más esquemáticas de la danza moderna para dar lugar a un cuerpo libre de ataduras y profundamente emocional que alternaba entre gestos salvajes y sutiles. También la artista sostenía la danza desde su propia presencia con vestuarios simples y muy poca escenografía. A través de Idis, un video realizado para la exposición por Ignacio Massiorens podemos reconocer al artista a partir de materiales del archivo Idis Scacchieri y de fotografías de Susana Tenon, Alicia Zanninetti y Daniel Merle. La fuerza de Idis sobre el escenario, recordada hasta el día de hoy sirvió de inspiración para que muchas personas decidieran dedicarse profesionalmente a la danza.